En labores investigativas y de policía judicial, tendrían desesclarecer hechos delictivos ocurridos en días anteriores y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se obtienen los elementos materiales probatorios suficientes para emitir una orden de detención en contra del ciudadano Franklin Lanusa Vázquez, de 38 años, natural de San Pablo Bolívar, quien se encuentra requerido por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Lanusa Vázquez presenta anotaciones por los delitos de fuga de preso en 2021, hurto calificado en 2019 y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego en 2018. De igual forma, estaría relacionado con el homicidio de Alexander de Jesús Garcés Arcila, un hombre de 23 años de edad en zona rural de la vereda Buenavista, jurisdicción de Becerril. Este homicidio se presenta en medio de un hurto a una motocicleta. El detenido fue presentado ante la Fiscalía 32 de la Jagua de Ibirico. En audiencia pública, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.